Servicio Los Pinos 1 Emiliano Zapata 75, Servicio Los Pinos 2, Avenida Los Pinos 416, Servicio Los Pinos 3, allá en la Avenida Aviación 258, aquí el 75 Santa María el Pueblito, 31 años ya en el 2013, Los Pinos número 1 en Guadalajara. Todos los días se abre un taller nuevo en Guadalajara, todos los días cierra un taller que fue nuevo en Guadalajara, por eso no le busque con los improvisados. Los Pinos tiene 30 años de experiencia, 30 años de servir a usted, con las mejores compañías de seguros del país y el personal es altamente capacitado. Todo el equipo técnico, la maquinaria es de número 1, por eso Los Pinos tiene un prestigio, calidad, seguridad, confianza. No le busque por ahí, Los Pinos, número 1 en Guadalajara, definitivamente. Bueno pues aquí está el Capitán Chevel, el 386, aquí se hizo toda la remodelación, claro, Servicio Los Pinos, Trabajos Especiales. ¡Qué auto! Los Pinos, número 1 en Guadalajara.